¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a ver soluciones que nos piden día a día agencias de creación web, de marketing, de e-commerce, agencias digitales básicamente, para sus clientes. Estas agencias están teniendo la necesidad de incluir soluciones WhatsApp en su paquete de soluciones que ofrecen a los clientes, ¿no? Y os preguntaréis por qué. Bueno, esto es porque WhatsApp se está convirtiendo en el canal de comunicación que mejor funciona, como vosotros ya sabéis, tanto en lo personal como en lo comercial, ¿no? En el entorno de las empresas. Entonces, claro, cada vez más empresas ponen una solución WhatsApp como es un widget o un botón de contacto para WhatsApp en sus páginas web para que los clientes, si quieren, pues puedan tener esta posibilidad. Que ya os digo que básicamente el feedback que recibimos de nuestros clientes es que en cuanto ponen una solución WhatsApp, el 90% de las comunicaciones pasa a ser por este canal. Entonces, pues un cliente contento es un cliente que compra más, así que todo el mundo está poniendo soluciones, vamos, widgets y botones de WhatsApp en sus páginas web. Entonces, ¿nosotros qué ofrecemos? Bueno, nosotros además de ese widget para que el cliente clique y vaya a WhatsApp, lo que ofrecemos es por detrás todo un ecosistema de CRM que nos ofrece estadísticas de la gente que clica en el widget, ¿no? En este widget nosotros lo que vamos a hacer va a ser preguntar información al cliente para que así pase a... para que así se nos quede registrada y tengamos cualificados todos nuestros leads. Además de, bueno, en qué... por dónde nos vienen los clics, en qué páginas funcionan mejor. También tenemos integraciones con Analytics, con Facebook, con el Pixel de Facebook. Lo podéis conectar con vuestro CRM para que se pasen las conversiones ahí. Es muy interesante. Entonces, bueno, como os digo, esto funciona muy bien tanto para cliente final como para B2B. También depende un poco del país y del producto. Por ejemplo, en Latinoamérica, WhatsApp es la herramienta de contacto que mejor funciona por delante del email y las llamadas. Ahí, por lo que podemos ver, o sea, llamada de teléfonos que incluso lo ven mal, si les llamas. En cambio en España, como sabéis, todo el mundo llama por teléfono para cuestiones de negocio. Pero bueno, poco a poco se va transformando todo esto. Y la tendencia es que va cada vez más hacia WhatsApp. O sea, WhatsApp se está convirtiendo en un canal 360 grados. Entonces, por ejemplo, os voy a enseñar, ya que este vídeo está dirigido a agencias, os voy a enseñar algunos casos de éxito de... Bueno, de clientes que representan los sectores con los que trabajamos. Por ejemplo, Madrid Fibra es una empresa de telecomunicaciones que ofrece líneas de internet y tal. Y hoy por hoy está recibiendo más de 5.000... O sea, ha recibido más de 5.000 leads en su widget. Como veis, esto es una completa burrada. Por ejemplo, en este caso, es interesante porque a lo mejor no se realiza toda la venta del producto a través de WhatsApp, pero sí que hay una parte muy importante de conversación que se soluciona mediante el WhatsApp. Por ejemplo, consultas rápidas o información básica y soporte. O a lo mejor el inicio de una venta. Entonces, esto viene genial porque ahorra mucho tiempo a las personas del call center y al final esto también supone un ahorro de costes a la empresa. Otro ejemplo es una empresa de microcréditos y créditos para... Bueno, está localizada en Latinoamérica. Creo que trabajan en México, Perú y algún país más. Y bueno, esto es una completa burrada. Tienen más de 23.000 leads desde que se registraron en 2021. O sea, como veis, todos estos servicios que requieren contacto con una persona, que a lo mejor son más complejos y siempre tienes que hacer alguna pregunta, pues WhatsApp funciona genial. Porque además es que es incluso mejor que una llamada porque aquí la información se queda registrada. A lo mejor tú llamas a tu operadora móvil, le preguntas un par de cosas y a la semana se te ha olvidado. Pero en WhatsApp lo puedes chequear y así no tienes que volver a molestar a la gente. Luego, otro caso, un buscador de vehículos de ocasión o, bueno, de kilómetro cero. Nada, aquí lo mismo. Es un producto complejo, tiene muchas dudas. A lo mejor no todos los clientes que... Vamos, seguro que no todos los clientes que hablen van a comprar, pero es interesante poner una forma de comunicación de... O sea, poner el canal WhatsApp porque nos ahorra un montón de tiempo a lo mismo, a los del call center. En este caso, pues utilizaron la API, utilizaron... Están utilizando, vamos, flujos automatizados con su CRM, es decir, la información que cualifican a través del widget se pasa a su CRM, notificaciones, recordatorios, mandan facturas a través de WhatsApp, todo esto... Como os digo, un canal al final 360 grados, que tú puedes hacer todo. Luego, uno de nuestros casos de mayor éxito es un marketplace de cerveza que actualmente acumula 173.000 clics. Esto es una... Bueno, este... Esta presentación la hice hace unos días, así que la cifra es bastante exacta. Esto es, vamos, un completo caso de éxito. O sea, el 100% prácticamente de las comunicaciones son hechas por WhatsApp. A lo mejor hay algún punto en el que habla con un cliente a través del teléfono, pero al final la conversación, como son clientes recurrentes, sigue siendo... O sea, continúa por WhatsApp, ¿no? A lo largo del tiempo. Aquí tienen widget, integración con el CRM, automatizaciones... Muy interesante. Luego, bookings. También funciona genial. Además, tú puedes agendar bookings a través del mismo widget. Marketplace de piezas de motor. Desguaces. Desguaces tenemos muchísimos. O sea, aquí para dudas... Aquí se realiza completamente toda la venta. O sea, desde que piden información hasta que realizan la venta, todo 100% por WhatsApp. Porque aunque requiere varias preguntas el producto, son productos muy definidos y no con muchas... Es que no tienen muchas variables, entonces al cliente no le hace falta hablar con un agente para comprar. Desguaces funciona estupendamente. Y bueno, como habéis visto, los casos estaban divididos entre inbound y outbound. Inbound para recoger leads, outbound para captar clientes. Para recoger leads tenemos el widget para captar clientes, bueno, mensajes automatizados, también campañas. Al final, nuestra herramienta se podría dividir entre el inbound del widget y el outbound, las campañas, bots, mensajes automatizados, etc. Pero, como os digo, las agencias cada día más... O sea, cada día están incluyendo más esta forma de canal de contacto. Vamos, yo diría que ya es algo obligatorio para toda agencia tener esta solución. Porque es que los clientes lo necesitan. Lo están pidiendo y si no, se quedan detrás totalmente. Así que, si necesitáis cualquier cosa, yo os dejo mi whatsapp en la descripción y me podéis preguntar lo que necesitéis. Así que nada, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo con otras cosas más. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!